hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a revisar este repetidor amplificador de red wifi de la marca xiaomi muy barato cuesta unos 6 euros y bueno creo que es de los dispositivos de este tipo mas baratos del mercado y que mejor relacion calidad precio tienen, tiene un led arriba que emite varios tipos de luz dependiendo del estado en que se encuentre y abajo un boton de reset para eliminar la configuracion que hayamos introducido la velocidad de transmision maxima es de 300 megabits por segundo para configurarlo debemos instalar una aplicacion desde este codigo qr y tambien podemos descargarla entrando en google play y buscamos my home todo junto el repetidor debemos conectarlo a una toma usb a 5 voltios y esto es una ventaja pues podemos ponerlo en cualquier sitio donde no tengamos una toma de corriente asi por ejemplo con una bateria puede funcionar varias horas aunque eso depende tambien de la capacidad de la bateria con esto tampoco quiero incitar a la gente a que amplifique la red del vecino bien como vemos tenemos el led parpadeando pues no esta conectado a ningun router debemos tener el telefono con acceso a internet asi que abrimos la aplicacion aceptamos los terminos y nos aparecen varios servidores yo he probado conectandome a varios y cambia las opciones de uno a otro y el que mejor resultado me ha dado es el chino este de arriba que tiene una x al final asi que entro en este y al iniciar la aplicacion empezara a buscar dispositivos alrededor y ya me aparece el repetidor asi que pulsamos sobre el y me pide que ingrese con mi cuenta xiaomi si no la tenemos podemos crear una cuenta desde aqui con un correo electronico o incluso con nuestro numero de telefono bien accedemos a la cuenta asi que iniciamos sesion y ahora me va a pedir que especifique a que router quiero asociar el repetidor asi que elijo el router con nombre vodafone y ponemos la contraseña de esa red ahora va a tardar un minuto o menos en configurar el repetidor conectandose al router y el led que parpadea dejara de hacerlo y quedara con una luz fija de color azul como vemos ya conecto y aparece una luz blanca pero realmente es azul aunque no lo parezca aqui ponemos por ejemplo living room pulsamos sobre el repetidor y nos aparece informacion sobre el router al que esta conectado la potencia de la señal abajo los dispositivos conectados que pone 0 asi que me conecto por defecto el nombre de la red es el nombre original pero terminado en plus y una vez conectado pues aparece mi telefono aqui podemos cambiar el nombre de la red ocultar la red e incluso cambiar la contraseña de red es decir ahora tiene la contraseña del router pero podemos cambiarla por cualquier otra por ejemplo android 0 1 y entrariamos con la nueva contraseña y tendriamos internet sin problemas he hecho un test de velocidad y para ello me he situado en un punto de la casa lejano al router y he puesto el repetidor a medio camino entre el router y el telefono y aqui vemos que el router vodafone esta con una sola raya de potencia pues esta lejos asi que hago el test de velocidad y me da 36ms de ping y esto para los que no lo sepan debe tener un numero cuanto mas bajo mejor en la bajada no llega al mega de velocidad en la subida se corta el test pues la señal es muy baja bien ahora conecto a la red del repetidor vuelvo a entrar en la aplicacion del test y ya el ping me sale algo mas bajo 22ms y el test de bajada queda en 23 megas la subida queda en casi 15 megas asi que no esta nada mal y vemos que efectivamente el repetidor esta conectado a la red vodafone asi que si tienes problemas de potencia en tu red este es uno de los amplificadores mas baratos que puedes encontrar en el mercado y que como vemos funcionan bastante bien bueno amigos pues esto seria todo nos vemos en un proximo video hasta pronto